Le doy a iniciar partida en 3, 2, 1 Y yo calla que luego no hay cojones cuadrando Callate la boca Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos en otro 1 contra 1 contra Shoki Buenas a todos Call of Duty 4, R700 Puntería estable predigitación bandolera Y a las 25 bajas el que llegue Bueno, los dos si llegamos Tenemos que hacer las 5 últimas no scope Exactamente LOL, tú, he mandado el tiro a Parla Por cierto, está grabando el audio Y por qué yo no Está grabando Que eso no quiere decir que Si en alguno de los momentos de antes queremos meter un no scope Es una mala persona Te he hecho un machinima respawn Está hosteando él Eso es La práctica ha sido un espectáculo Ha habido dos rachas, una tía y una mía que flipas Sí, eso sí Pero a la práctica eso no está grabado No hay prueba He pillado Cabrón Ahora cambia el gameplay y pone el otro Te voy a seguir diciendo Tío, que estoy muriendo todo el rato Y no paras de matarme Te mato Ven para acá Dos veces o una Una Me debería de matar dos, pero bueno Luego se voy perdiendo Que justo me has dado según te... Es casi a la vez, así que así en paz No te rayes Lo dejamos así En paz Seguramente pediréis que lo hagamos con el M40 Pero ya lo hicimos Este frango, tío, es un poco más lento, ¿no? ¿Tú qué opinas? Un poquito, pero no demasiado Apunta rápido En cuanto a daño y eso es igual Y cadencia y todo eso Más lento a la hora de apuntar Lo único es que tiene una bala menos Y eso Y que se va para arriba más a la hora de... Uy A la hora de ser true sniper Es decir, de... De meter mirilla Y disparar a saco, ¿sabes? Pues se va para arriba Y yo fucking in line Me ha fallado como un metro Antes había unos nonscopes espectaculares, ¿eh? Como ese Y el tío Las últimas cinco van a estar graciosas ¡Aaah! ¡Pollas! ¡Pollas, pollas! ¡Oh! ¡Wallband! ¡Wallband nos come! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Wallband nos come! ¡Pero esto qué es! Ahí lo ha hecho muy bien Te ha escondido justo en el momento En el que iba a disparar El timing, el timing del Call of Duty El timing... La ha sido muy bien Ahí también Ya ha sido más nonscop que Quisco Pero bueno Da igual ¡Ah! Aunque me queda enganchado Me va a ser lo mismo que a ti A mí antes me quedas ahí enganchado Con algo He sido la placa esa No sé por qué Puede ser ¡Eh! He puesto la térmica ¡Ay, polla! ¡No! Ya empezamos Tú sí ¡Moder, helicóptero! ¡Hostia! Me había quedado pillado otra vez, tío Ahí en la madera No digas excusa No pisas la madera esa Es muy mala Mala persona la madera La madera Delay a la madera ¡Eh! ¡Cabrón! 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 Mátame Es que ha sido muy extraño Porque está haciendo el Quick Reload Sin querer sacado la Deagle Y te... Es que no sé por qué ha disparado Porque la había cambiado antes de disparar Y yo que era un rata Y yo que era un rata Ya está ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Qué mentira! Ahí te ha dado ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡No, malitas! Ah, sí me quedaba ¡Cobarde! ¡Que no! Yo no soy cobarde Es que eso es lo que odio Porque esto es Y las pollas ¡Qué cojones! ¡Que te he dado! ¡Miquel! Voy a llamar al niño rata Como me mata otra vez más Invoco al niño rata No, por favor ¿Cuántos son las veinti... Las... Tío, pues le da al ser ahí cuando... Pues... Cuando lleve veinticinco Pues si es... No es que no sé cuántos puntos Es ciento cincuenta puntos Vale El total ¡JEE! ¡Cangrejo ruso! ¡Toma! No, no ha sido cangrejo ruso Porque no has dado vuelta Ha sido cangrejo ruso ¡Y ya! ¡Lo puse yo! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo! ¡Marca! ¡Lo, lo! ¡Lo warman! ¡Una abertura! ¡MS, m, 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 m! ¡Oh! Esta tú Si me pongas... Me pongas a hacer eso ¡Que qué haces apuntando al otro lado, loco! Me ha ido la olla, tío Es que nos están enviando el minimapa justo Aby la Como vaya perdiendo suelto El chopper Tengo chopper Chopper, yo también tengo chopper Pero que lo suelte antes gana Venga He ganado ¿Te imaginas que lo tiro sin querer? ¡Ay! Y ahí lo del black ops ¡Eh! Eh, que yo El llavero de mis llaves O sea, vale, bien El llavero de mis llaves Yo tengo el llavero Voy a intentar matarte ya, quick, bien Porque si no ¿Que te crees que yo no estoy tirando a los copes? ¿O qué? Yo estoy haciendo casi toda la mayoría, no, scoob Coño, yo no No me diga eso Caraca, caraca, ha quedado mal No, casi no, scoob O sea, estoy disparando antes de meter la mira A Blackscope, casi, casi Qué ola, scoob ¿Qué dice de Blackscope? Voy a hacer quick solo, venga, va Estoy tirando mucho de quick reload Pues yo no Mira, polla, tú Polla, 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 polla Uy, espera, que apunta mucho Me dicen mucho que los granainos siempre tenemos la polla en la boca Eh, vale Que a mí me quedan dos bajas y a ti tres para los no scoob Ok Pues porque lo has mirado, porque yo no me acordaba Digo, a ver si nos va a ir la olla de puntos ¡Vamos! ¡Falso! Eso sí que es ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Hate! ¡No! ¡Bien! No, te queda una para los no scoob Te queda una Ay, 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 ay ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga la, la deagle! ¡Vamos! ¡A los no scoob! Con unos no scoob Me ganará él, porque este franco es bueno, no scoob, eh Bueno, en este juego en general los no scoob son buenos Y míralo, tío ¿He disparado en tu cámara? No Eh, jostazo ¡Uy! 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 ¡Oh! Te doy un tiro apuntando Te doy más a no scoob Que apuntando, tío Es una pasada ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué falso! ¡Que le! Flipas, eh Flipas Que no le da las balas a este hombre No, no me hice Verdad Mira, ¿cómo estoy? Ah, me queda una Ahí, ahí era el scope ¿Quién me queda una? Hay tensión ¡Cangreo ruso! Me da miedo esa habilidad Es mi ulti En la ulti Ulti mate No hay cojones No hay cojones A darte el último Matao mucho más con los no scope Que apuntarlo Pues como yo Es que te enganchó Los cuatro o los tres seguidos Es que está todo guapo Es espectacular Ha sido Potra La Q Ha sido activada La Q de Potra Y ya está Ha sido muy guay El siguiente Lo más seguro Es que hagamos MSR Porque estábamos dudando Entre MSR y COS4 Porque lo habéis pedido bastante Bueno, MSR y R300 Habéis pedido más o menos lo mismo Y hemos jugado cara a cruz A ver que salía De hecho le hemos dicho así Que hacemos COS4 Warfare 3 COS4 cara Warfare 3 cruz Pum Y ha salido COS4 Así que el siguiente El siguiente lo haremos En Warfare 3 Y ya el siguiente Pues elegiré Y un MSR rico Que ya lo pide la gente En el Warfare 3 Si que va a estar Más igual a ello Porque con ese Franco Es más fácil de hacer Quick Y tú ahí seguro Que serás más bueno Digo yo O sea, yo con el L11 Me ganaste tú Creo, ¿no? Sí, con el L11 Gané yo Vale Con el MSR Va a estar igualado Con el MSR Va a estar igualado Igualado O sea que En KO24 Yo creo que te gané Es que en esta partida He matado más Sin apuntar Que apuntando Ya me veré Ya me veré Tu point of view Tu pof Tu pof Pues nada chicos Esto ha sido todo Por este vídeo Espero que os haya gustado Bajo en la descripción Tenéis el canal de Shoki Para que veáis Su punto de vista Y su canal Especialmente igual Hay amor mutuo Y nos veremos En el siguiente episodio De... Por cierto Tenemos que poner Puto nombre a la serie Digo yo Pues no sé Si nos dicen En los comentarios También un nombre Para la serie Porque yo siempre pongo Shoki vs sinapsis Sinapsis vs shoki O sea que Si ponemos un nombre Para la serie Estaría guay Así que decir eso También en los comentarios Nos veremos En el siguiente episodio Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós